Ah si huevon De nuevo mano Mucho, mucho que me esta cayendo a Willyrex Si Willyrex que va a ayudar Parecido Willyrex Todo por Willyrex El que gana aqui ayuda a Willyrex Voy a ayudar a Willyrex gente Sube carrito Willyrex yo confio en ti Ah se hace con click Más estupido Este es Willyrex Toma Tu esta bien huevon para meterte con mi dios Willyrex te voy a matar En la vida real no esta en el mundo de jueguitos yo Recibe Ah madre estoy abajo Willyrex no me quiere ver abajo El me quiere ver en la cima Willyrex Mi dios Willy Fuera Tamale Willyrex Sal Tamale No Jane Todos todos se mataron Willyrex te he fallado Tamale Willy Y Y Y Y Y Y Y